Hola, ¿qué tal? ¿Ya lo tenéis todo listo para fin de año? Ya queda nada. Ya este va a ser el último vídeo de este año. Espero que os guste. Os traigo este maquillaje festivo. Y al final del vídeo... Sí, Garfio, tú también deseas feliz año nuevo. Que lo sepáis. Garfio, os desea feliz año nuevo. Y lo que estaba diciendo, al final del vídeo os dejaré un clip de cómo he decorado estas dos uñitas. Las otras son un simple esmalte normal y corriente. Algo muy breve y muy sencillo, pero como alguna me habéis preguntado cómo lo hacía, pues... Ahí aprovecho para dejarlo. Y ya queda todo el conjunto. Maquillaje, esmalte de uñas y todo listo. Y no me enrollo más, os dejo con el vídeo. Espero que os guste. ¡Hasta ahora! Vamos a empezar. Por cierto, he cambiado el ángulo para ver si así se ve mejor el maquillaje. Me centraré en este lado sobre todo para que lo veáis bien. El otro lo haré más rapidito. Y eso, que a ver si os gusta. ¡Vamos allá! Bueno, empiezo con el contorno de ojos de Secpon Antiedad, que me gusta bastante. Luego me voy a poner la Premier Biox Intensity Fades de Fine & Cream. Toma ya, todo lo que he dicho. Voy a utilizar la Prebase para párpados de The Balm, la Puta Litonit, que me está gustando bastante, desde que la uso. Y por último, de Prebase voy a utilizar la Prime & Fine de Catrice, que para lo barata que es me gusta mucho. Y luego así alternando ojos, rostro, ojos, rostro, para que mientras aplico una cosa se absorba la anterior y no tener que esperar para los siguientes pasos. Ahora voy a empezar con el maquillaje de los ojos. Voy a empezar con la paleta de Makeup Revolution, la Salvation Palette, la Iconic Pro 2. Y voy a empezar utilizando este color vainillita de aquí en todo el párpado. Ahora voy a seguir con este marroncito de aquí y lo voy a aplicar en la cuenca. Ahora voy a utilizar este azul que lleva la paleta en el párpado móvil. Y ahora voy a difuminar los bordes. Ahora con un pincel más cerradito y la sombra negra de la misma paleta, voy a maquillar la esquina exterior de los ojos haciendo una V. Y ahora con un pincel limpio voy a difuminar la sombra negra barriendo hacia adentro. Antes de continuar reaplicando negro, voy a utilizar de esta paleta, la Local Loat. Esta paletita es perfecta para ir de viaje porque aquí arriba lleva un marroncito perfecto para hacer la transición. Este es mate. Lleva un marrón más oscuro, también mate. Negros lleva dos, uno mate y uno luminoso. Bueno, estos dos son para cejas. La verdad es que es una paletita muy completa y esta para ir de viaje va de lujo. Y voy a utilizar, que no lo he dicho, este tono de aquí y lo voy a aplicar con el dedo para que sea lo más intenso posible. Y ahora voy a seguir aplicando negro, difuminando, aplicando negro. Y difuminando hasta que esté con la intensidad que yo quiero y a mi gusto. Ahora voy a volver a esta paleta y voy a reaplicar el mismo tono para darle un poquito más de intensidad. A toquecitos. Por si se ha perdido algo con el difuminado. Ahora voy a perfilar los párpados, la línea de agua, con este lápiz de Débora en negro, el 01, arriba y abajo. Y con la misma sombra irisada. Ahora voy a dar unos toquecitos en el párpado inferior. Y en las esquinas de exteriores un toquecito de negro. Y difumino todo. Ahora voy a utilizar este delineador líquido de Bourjois, que tiene unos pequeños destellitos. Y ya vamos a llevar un poquito más. un sutil toquecito al lagrimal con el Mary Illuminizer pero lo más sutil posible ahora voy a definir un poco más las cejas con este lápiz de Catrice y ahora voy a maquillarme las cejas con este lápiz de Catrice que ya no se puede leer nada pero es el tono 020 y una peinadita ahora voy a utilizar el borrador anti-age de Maybelline este es el tono light y voy a cometer el sacrilegio de difuminarlo con los dedos pero a mí me gusta más ¡Gracias! 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 ahora voy a utilizar la infalible de L'Oreal que ya os he comentado alguna vez que no es mi favorita pero como yo estoy maquillándome para grabar simplemente la quiero acabar vosotras utilizad vuestra base favorita yo tengo unas ganas de que se me acabe esta y que no lo sabe nadie ahora voy a aplicarme el prepanprime de MAC para labios ahora voy a sellar con los polvos de Catrice los Prime & Fine que son estos translúcidos ahora voy a marcar el contorno con los Master Sculpt de Maybelline y me parece que este ángulo de cámara no es nada bueno porque tengo la sensación de que estoy tapando todo el rato lo que hago con las manos ahora voy a utilizar este colorete de Milani el número 03 Berria More de los coloretes cocidos que me encanta porque es muy natural y a la vez iluminado y ahora voy a utilizar para iluminar los Mary Luminizer que son mis polvos iluminadores favoritos ahora que creo creo que ya me he aplicado todos los productos en polvo voy a sellar las cejas con este gel de Catrice y ahora voy a aplicarme estas dos máscaras de pestañas de Maybelline voy a poner primero la explosión de pestañas que esta me gusta mucho porque me las separa muchísimo me las deja todas separaditas, separaditas, separaditas y negras y yo le tengo mucha manía que se me junten las pestañas pero mucha mientras se seca la máscara de pestañas voy a perfilarme los labios con este perfilador de Kiko que creo que es una edición especial que ya ni se puede leer pero bueno es un rosa palo oscurito que por cierto voy a sacarle punta así mejor esto es lo más nude que tengo yo en mi casa porque ya sabéis que yo sutil con los labios no soy si no recuerdo mal este labial de Kiko es de la misma línea que el perfilador Intensely Lavish o como se pronuncia y lo mismo un rosa palo oscurito y esto que me lo voy a poner en los bordos ahora voy a utilizar la Sensational que ya está seca la anterior y voy a insistir sobre todo en las pestañas de la parte exterior del ojo y un poquito las de abajo y ahora voy a ponerme estas pestañas de Ailur que se supone que son para principiantes pero a mí es que me gustan estas las 118 que sí que vienen con todo el kit vienen con pinzas vienen con una pestaña para que hagas pruebas de experimentos pegamento pero bueno es que a mí me gusta la forma de estas ¿qué le vamos a hacer? bueno pues ya está voy a peinarme y esas cosas y ahora vengo hasta ahora bueno pues este es el maquillaje acabado espero que os guste mamen mamen que sepas que lo he hecho pensando en ti ya sé que me dijiste que ibas a ir de rosa y negro o negro y rosa no lo sé muy bien no sé quién prima pero bueno no tiene nada que ver lo sé pero he querido hacer este maquillaje porque me parece muy versátil el negro se puede combinar con cualquier otro color de la gama de colores rosa verde plateado rojo amarillo el que sea queda bien ya depende de de cómo vayáis vestidas de los complementos y esas cosas pero ahora mismo para un para un look en negro y rosa palo pues yo quizás utilizaría un plata me gusta mucho cómo queda el plata con el rosa y bueno los labios pues igual un rosa palo en combinación con la ropa que lleves mamen mamen yo creo que te puede quedar muy bonito y nada que ya me estoy enroyendo y no conocemos me enrollo mucho pues eso que esta es mi propuesta os dejo a continuación un clip de cómo me he hecho las uñas con purpurina es algo muy sencillo muy sencillo simplemente dar una capa del esmalte base del color que vayáis a llevar y recién aplicada cuando está todavía húmedo espolvorear la purpurina por encima presionar un poquito con el dedo para que se adhiera bien eliminar el exceso con un pincelito suave que caiga a lo que no esté adherido y luego ya está una capita de top coat en acabado brillo eso sí que no sea mate porque si no os vais a cargar el brillo de la purpurina pero una capita de top coat con acabado brillo y listo y yo lo que he hecho en las otras ha sido poner lo contrario en las otras llevo top coat con acabado mate y nada ya está que paséis un muy 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 buen fin de año que sea perfecto y que el año que viene el 2017 si no es exactamente como deseáis que al menos os traiga todo lo que necesitéis que no falte nada y lo dicho que lo paséis súper 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 bien muchas 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 gracias por este casi casi un año porque empecé con el canal en marzo así que para mí es casi casi el año muchísimas gracias a todos por estar ahí por apoyarme por seguirme por ayudarme es que no no tengo palabras para agradecer lo que me estáis dando en tan poquito tiempo y lo mucho que me habéis dado no tengo palabras muchas gracias y espero que el año que viene sea igual mejor y lo de siempre que si os ha gustado el vídeo por favor un dedito arriba suscribíos al canal y si queréis recibir notificaciones acordaros que ahora hay que activarlas clicando en la campanita que aparece al lado de suscribirse sale una campanita en gris ahí hay que activar que comentéis que compartáis y ya está que este ha sido el último vídeo del año espero que os haya gustado y espero que volvamos a vernos el año que viene chao feliz año nuevo chao